aquí estoy está en la entrada a lo que era el pueblo de río piedras hoy en día río piedras pues es parte de san juan y vamos a entrar hoy es domingo 31 de diciembre de 2023 estamos prácticamente a 11 horas 12 minutos para despedir este 2023 normalmente río piedras los domingos no está los comercios abiertos pero vamos a ver ahí ese ruido que escucharon es que ahí están lavando vehículos está la carretera de fácil acceso ayer ayer sábado sí que no se podía entrar aquí ven como les dije la mayoría de los negocios los domingos no abren pero vamos a ver hoy por ser 31 de diciembre último día del año donde la gente todavía está haciendo sus sus compritas si hay negocios abiertos vamos a ver pues míralo por lo menos las tiendas están cerradas bueno esta no esta está abierta esto aquí en la semana casi no se puede caminar ah mira los kiosquitos abrieron los kiosquitos abrieron ah yo quiero un huevo acá mira pues los kiosquitos estos que normalmente están cerrados abrieron solamente dos o tres porque si vamos para acá hay una que otra tienda abierta y uno que otro kiosquito abierto esto es el paseo de diego para la gente que es de puerto rico conocen el paseo de diego esto antes era una zona comercial bien próspera pero con el pasar de los años fue decayendo al extremo que hay muchos negocios y muchos edificios acá abandonado y eso comenzó a verse luego de la explosión que ocurrió aquí en esta área en una tienda unas líneas de gas pasaban por aquí se acumuló el gas y hubo una gran explosión donde hubo muertos y heridos mira esta es la plaza del mercado está abierta o está cerrada está abierta está abierta porque veo gente en su interior lo que no sé es si todos los comercios están abiertos aquí era donde quedaba la tienda que explotó y esta iglesia que usted ve aquí esta iglesia es una iglesia y un colegio yo no sé si es colegio todavía pero era una iglesia aquí era donde traían los heridos a ser atendidos para darle los primeros auxilios yo creo que esta iglesia está si esta iglesia no está funcionando está en reconstrucción y si usted seguía por aquí obviamente llegaba hasta aquí porque de ahí para allá no se puede ver en carro ahí ve que dice paseo de diego en esa esquinita había un centro comercial chiquito era pequeño pero estaba ahí fíjate me ha sorprendido porque yo pensaba que todos los negocios iban a estar cerrados pero por lo que veo algunos decidieron abrir si seguimos por aquí vamos a pasar por la parte de atrás de la plaza del mercado de Río Piedras donde hay gente que se sienta a las afueras a jugar domino son las 12.53 31 de diciembre de 2023 ya el año se está se está yendo para recibir el 2024 muchas felicidades y recibir este 2024 con mucho ánimo mucha pasión mucha emoción y sobre todo con muchas bendiciones de nuestro Padre Creador mire esta es la parte de atrás de la plaza del mercado que la vamos a encontrar ya en breve a mano derecha y como yo les decía aquí hay gente que llegan para jugar domino no sé cómo esté hoy voy a verificar aquí voy a ver cómo está el ambiente ah mira mira lo que les estaba diciendo mira hay gente que como ustedes ven se reúnen aquí en la plaza a jugar domino eso casi siempre está bien lleno